En este tornillo puedes acelerar y desacelerar tu máquina. Mira, por efecto, cuando enroscas este tornillo, lo que ocurre es que haya un movimiento en la cortina de este carburador, lo que hace que haya paso aire a la cámara combustible, entonces mayor aceleración. Pero por el lado contrario, si desenroscas este tornillo, lo que ocurre es que haya baja aceleración. Este tornillo no tiene el mismo funcionamiento como si fueran las agujas del carburador, que sería cerrar paso gasolina o abrir paso gasolina.